Antes que cualquier otra consideración jurídica, desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género queremos hacer un llamado a todos los involucrados a poner en el centro a la víctima. Consideraciones financieras, de barra, de apoyo a un club e incluso las demandas de la hinchada no pueden estar por encima de la seguridad de una mujer que ha vivido violencia. Todos y todas somos responsables de protegerla y de no revictimizarla, sea presencialmente o en redes sociales. Como Ministerio de la Mujer y Equidad de Género apenas tuvimos conocimiento del caso nos contactamos a través del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género con el Ministerio Público para poder gestionar y apoyar las medidas de protección tomadas y conocer la situación actual de la causa y la investigación. Además, el día viernes se realizó una sesión extraordinaria de nuestro circuito intersectorial con distintas instituciones para determinar las maneras en que como Estado estamos apoyando y vamos a seguir apoyando a la víctima. Queremos señalar que es fundamental que todos pongamos de nuestra parte no solamente los agentes públicos sino también las personas, las comunidades, los clubes, las hinchadas para poder contribuir a proteger, a no revictimizar y a ser parte de la solución para terminar con la violencia de género.